España, como decíamos, no va a estar en la toma de posesión de la nueva presidenta de México. El gobierno dice que es inaceptable que Claudia Sheinbaum haya excluido al rey. Un nuevo frente diplomático que ha pillado al presidente Pedro Sánchez en Nueva York, que estamos allí en directo también en México. Almudena Guerrero, el gobierno exige respeto al jefe del Estado. Si no va al rey, no va a nadie. Con pocas palabras se puede resumir la postura del gobierno que sale en defensa del jefe del Estado. Una figura, recuerdan, en Moncloa, reconocida y admirada en la comunidad iberoamericana. Salvo algún caso puntual, alguna excepción, don Felipe siempre ha representado a España en las tomas de posesión de los líderes o presidentes de la región. En Moncloa destacan que las relaciones con México son estrechas, pero que no podían tomar otra decisión, que el paso que han dado es el correcto. Ayer, tanto el presidente Sánchez como el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, coincidieron con la canciller mexicana en actos en el marco de Naciones Unidas, pero de momento no ha trascendido que hablaran de este desencuentro. Durante toda la tarde de ayer intentamos conseguir la versión mexicana de lo sucedido, pero fue imposible. Hubo un mutismo total. Seguramente la conoceremos hoy porque la presidenta electa, Claudia Seinbaum, se ha comprometido a publicar una carta explicando lo sucedido, porque según ella tiene su chiste, lo que aquí equivale a decir como que tiene su explicación. Seguramente conoceremos también la versión del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de sus últimos encuentros con la prensa, las populares mañaneras, que arrancan aquí a las 7 de la mañana, ahora mismo en México. En esta posible y finalmente frustrada visita del rey se ha trabajado durante meses e incluso en algún momento se dio prácticamente por hecha. A seis días para la toma de posesión de Claudia Seinbaum como presidenta de México, España no estará representada a ningún nivel. México ha cursado una invitación, pero ha vetado al rey Felipe VI, algo que el gobierno español considera inaceptable. No podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano. Felipe VI, rey de España. Este es el último encontronazo en las relaciones diplomáticas que comenzaron bien, con el rey asistiendo a la toma de posesión de López Obrador en 2018. Todo era cordial. También con el presidente Sánchez un mes después. Relaciones muy fraternas. Pero a principios de 2019 todo cambia. Ahí está la carta. El presidente mexicano manda una carta al rey que lee públicamente, exigiéndole que se disculpe por los abusos cometidos en la conquista. El presidente español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas. No hubo respuesta a la carta. Desde entonces, ni el rey ni el presidente Sánchez han vuelto a México. El gobierno recuerda que la política exterior es de su competencia y que el monarca lleva desde que tenía 26 años, siendo príncipe, representando a nuestro país en las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos. Son ya más de 80 en casi 30 años. Pues en este choque diplomático con México, el PP cierra filas con el gobierno y exige respeto al rey. Sumar no comparte la decisión de no enviar a nadie, aunque Yolanda Díaz, que iba a acudir, ha suspendido el viaje. El desaire de la presidenta de México al rey pone, de acuerdo al gobierno y al PP, los de Feijóo apoyan la decisión de no enviar a ningún representante. Si su majestad el rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro. Un respeto a su majestad el rey y un respeto a España, claro. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que estaba invitada a la toma de posesión, ha suspendido el viaje. Los socios de gobierno evitan la polémica, aunque se desmarcan. Nosotros la respetamos porque es su competencia. Cuando la competencia es de exteriores, nosotros la respetamos. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación española. Más duro en sus críticas, Podemos, Belarra aplaude la decisión de México y asegura que el gobierno ata las relaciones internacionales al rey. México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos. También Esquerra Republicana se pone del lado de México utilizando esta frase popular mexicana. Viva México, cabrones. Mientras el rey ha seguido con su agenda, hoy en Girona, junto al presidente Illa, en el 50 aniversario del Museo Dalí.